Hola, soy Yaka Torres y esto es El Continental. Os comenté que iba a enseñar una edición especial, una edición de lujo muy bonita sobre una película que está relacionada con la guerra civil española y hoy es el día. Vamos a enseñar la película, a ver que aparece la edición, ya ha salido en algún que otro canal de YouTube pero bueno, este es el mío, de aquí nos ha mostrado y quería enseñarla y ya como lo comenté, no me he hecho para atrás. La película es, ni más ni menos, que El Laberinto del Fauno y viene en esta cajota. Mirad que portada me parece, una edición súper bonita, súper elegante es inexplicable que haya salido en el extranjero y aquí no salga. En España no haya salido esta película. Esta es la parte trasera, aquí viene todo lo que te trae, todo el contenido pero vamos a abrirla. Al abrirla lo primero que sale es un tochito con muchas cosas que vamos a enseñarla poquito a poco. Lo primero que vamos a mostrar es, y mira, mira que cosa más bonita que elegante la banda sonora de la película. Es una edición súper, súper completita y súper cuidada. La banda sonora de la película. Como es una edición de lujo, una edición especial con una tarjetita y aquí te trae, te pone ahí está. ¿Qué número corresponde a la edición? En un papel súper bueno. Esto no es nada de folio, nada de cartulina, sino todo, todo, todo muy, muy, muy bien cuidadito. Seguimos. Hemos enseñado la banda sonora, la tarjetita, ahora viene este DVD y Blu-ray. Es un documental sobre los efectos especiales de la película y de un tipo de cine muy concreto. Todo relacionado con Guillermo del Toro y compañía. Ya veremos el documental y ya hablaremos de ello. Seguimos y vamos a mostrar ahora, mira que cosa más bonita, el storyboard de la película. Súper cuidado. Todo, todo, todo súper cuidado y con una estética muy relacionada con la película. Continuamos en este paquetito viene, mira, vamos a enseñarla son postales este cae súper simpático en la película donde todo el mundo la adora. Me parece que es la mejor película de Guillermo del Toro. Me gusta Hellboy, pero es que esto es otra cosa. Esto es otro nivel. Esto es un película. Estas son las postales que te traen. Aquí traemos prácticamente te traen todo. Menos el cauno te trae todo. Aquí vemos el poster de la película y aquí el poster del documental que os he enseñado que viene en Blu-ray DVD. y falta lo más importante y viene es que nada más que si fuera esto esto así nada más ya me parecería una edición bonita pero es que encima te trae es que te trae todo te trae todo que te debería traer ni un reproche nada que cambiar ni que mejorar. Aquí te viene de extra por audio comentario de Guillermo del Toro 45 minutos de documental trailer 24 escenas encima de extra también está bastante completito la parte trasera una publicidad de Hellboy aquí está la película en Blu-ray aquí está aquí vemos aquí si ve bien si un librito a todo color es que está todo 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 muy 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 bien cuidado aquí están los extras en Blu-ray o sea tiene dos Blu-ray y un DVD de extra de película o sea todo o sea es que yo creo que es una de las ediciones más completitas que puedo tener no es la que va ya enseñaré más cositas pero me parece una edición muy 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 bien cuidada muy buena calidad viene en castellano porque ya que la película es española dirigida por Guillermo del Toro director mexicano y esto es esto es una joya y una pena de verdad un tirón de oreja a la distribuidora de este país no sé quién tiene la culpa pero un tirón de oreja y tienen que editar todas las películas que se hagan sobre España y en España como por ejemplo los cronocrímenes es impensable que yo para comprar una película española tenga que comprarla en el extranjero me parece una catetada bueno era la edición que quería enseñaros espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis suscribirse dedito campanita y lo que os da la gana si no os ha gustado pues nada no veáis el apretador de fauno ni suscribirse si no queréis pero vamos dicho esto a disfrutar así que amigos y amigas hasta otra no we no 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 Gracias por ver el video.